La temporada de gripe está de salida, pero hay un tipo de esta enfermedad que mantiene a los científicos investigando. Se trata de la gripe aviar, que hace tres años devastó granjas avícolas al oeste del país. Los investigadores analizan cómo este virus impacta a los humanos. La influenza de tipo aviar o H5 comúnmente se asocia al 40% de muertes en personas infectadas, dice este especialista. Y aunque por ahora solo se transmite de aves a humanos, temen que esto pueda cambiar. El virus de la gripe está mutando constantemente y hay preocupación de que pronto pudiera transmitirse entre personas. Por eso, investigadores de Alabama trabajan ya en el desarrollo de una vacuna. Es que dicen que aunque el problema en Estados Unidos no es tan grande como ocurre en China, los médicos quieren estar preparados en caso necesario. No hay que preocuparse por ahora. Esto es una medida precautoria. La Universidad de Alabama está buscando voluntarios para participar en esta investigación, que aún durará varios meses. Marina Hill, Noticiero, Telemundo Houston.